También les contamos que a un año del accidente en la mina de San José, donde 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad, ya veamos la situación de los trabajadores de este sector. ¿Qué ha pasado un año después? La minería es la actividad más lucrativa de Chile y a pesar de que las muertes en esta actividad se redujeron en un 70% luego del rescate del 13 de octubre de 2010, los trabajadores aún siguen manifestando su descontento por las condiciones. Los mineros han denunciado las condiciones inhumanas en las que laboran, las protestas más recientes se han realizado en la escondida y en Coyahuasí, los mineros sienten que hay un aprovechamiento de sus empleadores. En la escondida el mayor yacimiento mundial de cobre, los trabajadores reclaman mejoras contractuales a la firma BHP Bilito. Cubrir la oferta económica que ellos demandan le costaría a la firma 20 millones de dólares, menos de la mitad de un día de producción en el yacimiento. Aunque Chile es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como el Club de los Países Ricos, la población pobre no tiene empleo formal o trabajo, recibe en promedio ingresos 78 veces inferiores a los ricos. El salario mínimo es 40 veces menor que el ingreso de un senador y el patrimonio de las 10 familias más ricas es de 75 mil millones de dólares, es decir, dos veces el Producto Interno Bruto de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!